y bienvenidos a la cocina de jim recorriendo la cotidianidad estamos en la parroquia en pasteles de caldero vamos a probar el de carne buen sabor la carne tiene un guiso con arroz bien sabroso vamos a probar la tartana un pastel bien logrado el de carne vamos a probar este de queso queso blanco normal el pedazo no es mezclado con papas que es otra variedad que también es buena y la tarta así que nos vemos en la cocina de jim chau chau